Sexto evento en apertura, el segundo, pull de tres adelantando el cover Prince. Aquí está la salida, Kosawi, salto en el comando, el negro borrego, se ala a buscarlo, morante en el tercero, después está como los grandes, Kosawi, en la delantera, largo, claro, en el segundo, el negro borrego, morante en el tercero, y en el cuarto lugar está corriendo como los grandes, después se mueve, Chato Royal, entran arriba en los 700, Kosawi en la delantera, un largo, el negro borrego en el segundo, en el tercero está corriendo, morante, después como los grandes, infusión, avanza afuera, vienen entrando hacia los 500 metros, Kosawi en la punta, el negro borrego, sigue acosando, tira adentro, en el tercer puesto por el medio, morante, estamos en la recta final, ahí está el negro borrego, morante se presenta en el riel, afuera, Kosawi, a 225, el negro borrego, domina claramente, 3-4 en la buena, Kosawi segundo, en el tercero, fusión afuera, negro borrego, firma la victoria, segundo está Kosawi allí con fusión, gana el negro borrego, el segundo lugar, Kosawi sobre fusión, después como los grandes, Chato Royal, más atrás, Fornido, entre ejemplares. Gracias.